Como resumen un poco de tu mensaje, lo que nos vienes a explicar aquí es una visión bastante positiva, ¿no?, de la lucha contra la garcía. Te veo optimista, vaya. Sí, sí, claro. Siempre yo creo que hay que ver lo que es VIH, no es que sea algo bueno, porque tener VIH, bueno, implica muchas cosas, el tratamiento, estar en constante examen y todo lo demás, pero sí el tema se está abriendo más y ya no está tan cerrado como cuando se empezaron con los casos. Y tal vez se deba a las campañas de prevención, pero yo creo que si nos ponemos a que no tienen los casos tan altos como en África, entonces nos quedaríamos un poquito como quietos y estar esperando tener casos para hacer algo. Entonces creo que no hay que esperar a tener tantos casos y pararnos a los casos que hay en Centroamérica, no tanto por África, sino que en los casos que hay en Centroamérica para empezar a hacer algo. Creo que el trabajo se tiene que hacer ahorita, desde antes que llegara tanto. Por cierto, te pregunté, ¿cuál es tu expectativa al venir aquí? ¿Con qué anemos venías? Con ACAS tenemos tres años de relación directa en cooperación y dar a conocer que el apoyo que estamos recibiendo por parte de ACAS, que es a través del gobierno, ha tenido sus frutos allá en Nicaragua, que no es por gusto, no es en parte que se está utilizando el financiamiento y que ha servido para hacer prevención, para hacer atención en Nicaragua.